Estamos felices con la presencia del doctor Claudio Espósito, que es especialista, es abogado, especialista en discapacidad. Nosotros lo convocamos y en menos de 10 minutos nos dijo que sí, que venía a dar la charla, que había que fijar día y hora. Y bueno, y acá está. Estamos en el día y en la hora indicada, y así que bueno, felices. Y tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos, de todo gira distinto. Así que más que orgullosa con la presentación de él. Bueno doctor, entonces acompañando también las chicas que tanto esfuerzo hacen, en este caso para hablar acerca de discapacidad. ¿Cuál es la importancia de plantear este tipo de temas a la sociedad? Lo primero es acompañar a las organizaciones de sociedad civil, que son las que están haciendo un trabajo muy importante a nivel nacional. Visibilizar la temática y poner en la agenda pública, es clave. Hablamos de discapacidad y derechos humanos, y hablamos de personas que están invisibilizadas. Queremos poner en la política pública la temática y acompañar a las personas con discapacidad a que tengan los mismos derechos que tienen todas las personas en la Argentina. ¿Y cómo nos encontramos? ¿Ha avanzado la situación y también la tolerancia a la sociedad, el respeto a las personas discapacitadas? Ha avanzado, no en la manera que nosotros quisiéramos que lo hicieran, que queramos una sociedad mucho más inclusiva. Hoy tenemos una sociedad que tiende mucho más a segregar y excluir que a incluir. Es decir, vamos en buen camino, son prácticas que la sociedad tiene que aceptar, que el otro diverso funcionalmente, es decir, funciona de una forma diferente, es uno igual. Y que en la misma mesa tenemos que estar sentados todos. Entonces vamos a ese lugar, es una cuestión de práctica, es una cuestión de romper con estereotipos, prejuicios, y a ese lugar vamos. ¿El cumplimiento en cuanto a las leyes que ya existen? ¿Existen las suficientes para respetar y las mismas se cumplen? La Argentina tiene 27.000 leyes, así que mirá que tenemos leyes para todos lados. Ahora, que se crea que esa ley tiene que ser cumplida, en este caso como la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, es más complejo. Es decir, un papel no deja de ser un papel, si no se tiene la creencia de que ese papel se tiene que cumplir. Es una cuestión de ausencia de política pública y visibilización. Si la gente entendiera el concepto de que el derecho de la persona con discapacidad es un derecho que debe ser cumplido, no haría falta solamente legislación, sino el cambio de prácticas, que a eso apuntamos.